Mi vida hacía sabrosa Me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones Todo lo que yo quiero lo tengo Como escarpintero le digo Ven cepillamelo Ven cerruchamelo Apuntillamelo Amartillamelo Ay ven clavamelo Que sepa lo melo Ay ven clavamelo Que sepa lo melo Mi vida hacía sabrosa Me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones Todo lo que yo quiero lo tengo Mi vida hacía sabrosa Me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones Todo lo que yo quiero lo tengo Como es peluquero le digo Ven despuntamelo Ay encrespamelo Ay tinturamelo Ay recortamelo Ven afeitamelo El cabellomelo Ven afeitamelo El cabellomelo Mi vida hacía sabrosa Mi vida hacía sabrosa Me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones Todo lo que yo quiero lo tengo Mi vida hacía sabrosa Me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones Todo lo que yo quiero lo tengo Como es sepulturero le digo Ven levántamelo Ay embalsamelo Encajónamelo Ven entiérramelo Desentiérramelo Ese muerto Melo Es el muerto Melo Ese muerto Melo Desentiérramelo Ese muerto Melo Desentiérramelo